quiero dedicar este vídeo a una de las grandes actrices en miami florida que ha logrado un teatro virtual marilyn romero que se espera de marilyn romero que ha hecho todo en el mundo de espectáculo acaba escuchando la radio ahora mismo qué se espera estamos hablando de una actriz que cuando hubo esta crisis de 2020 y ya sabemos de qué vamos a hablar ella decidió hacer teatro virtual y ahora estamos con el festival del teatro hispano virtual ayer vi la obra de argentina y vi la obra de puerto rico que me gustó mucho y hay que dar crédito a ella por intentar atraer cultura en esta ciudad que necesita cultura la felicito también felicito a otra a otros actores y actrices como geraldine townsend allí gonzález no estos son estamos hablando de grandes y leyenda entre leyendas bueno yo ahora mismo me voy porque tengo mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo les habló ruerto galloso para el noticiero rcag en este dedicatorio de vídeo para marilyn romero que dios te bendiga hasta la próxima ser la disposición del señor